Los zapatos deportivos de tus hijos siempre tienen mal olor y un sucio que no se quita. Te tengo la solución, una mezcla sencilla, capaz de remover hasta el sucio más difícil y además quita todo el mal olor. Solo tienes que mezclar en un recipiente, una tapa de detergente de lavar, una tacita de jabón de cuava líquido y dos cucharadas de bicarbonato, mezclamos y añadimos un poco de agua. Echamos en un pote y ya está lista nuestra mezcla, reservamos. En un balde coloco los zapatos sucios, chanclas y hasta calcetines, le agrego agua y le echo un poco de la mezcla, dejo actuar 5 minutos y luego paso un cepillo lavo muy bien y mira lo fácil que se remueve lo sucio, esta mezcla es bien efectiva. Remueve toda la suciedad también el mal olor y dime si te ha gustado esta información. El saludo de hoy es para Guadalupe Ortiz y para Malena López. Gracias por ver nuestros videos. Dios les bendiga a todos.